La palabra Grimorio evoca la visión más mística de una bruja, vestida de negro y con la luna llena de fondo iluminando la escena, mientras ojea un libro. Ese libro, casi siempre con cubierta de cuero, es un Grimorio, o libro de sombras, donde plasma y describe todos sus tesoros y secretos mágicos. El Grimorio es una especie de diario mágico. Sus páginas contienen todos los hechizos, rituales, visiones, correspondencias diarias, como qué plantas, hierbas y cristales están relacionados con los distintos días de la semana, tiradas de cartas, trabajos energéticos como curaciones o meditaciones, celebraciones y mucho más. El Grimorio define y completa a una bruja, pues le permite construir su propia escuela de magia a base de prueba y error. Lo más importante a la hora de elegir tu Grimorio es saber lo que mejor te funcione en términos de organización. Si lo prefieres, puedes escribir tu diario de una forma virtual, usando alguna aplicación o algún documento en Word. También puedes anotarlo de tu puño y letra o en un papel e ir archivando todos los documentos en una carpeta. O si eres un amante de las tradiciones, puedes utilizar la clásica libreta con cubiertas de cuero. Aunque no todas las brujas deciden consagrar su Grimorio, lo cierto es que a mí me encanta la idea de bendecir el libro y purificarlo de cualquier energía negativa. Para hacerlo necesitas varios elementos. Un puñado de hierbas para limpiarlo y otro puñado para quemar. La salvia o el palo santo son una buena opción. Una cerilla, un poquito de agua o agua bendita, cuya receta la diremos más adelante. Tu Grimorio y algo para escribir. Intente realizar este ritual en luna nueva, aunque también funciona en luna menguante. Paso 1. Limpiar. Lo primero que debes hacer es limpiar el espacio. Después utiliza uno de los ejercicios de anclaje que ya hemos dejado en la cajita de descripción con el enlace. Y recuerda purificar el Grimorio con humo sagrado. Que el enlace también está en la cajita de descripción de cómo se purifica. Paso 2. Consagrar. Ahora debes elegir tu incienso o hierbas y pronunciar la siguiente frase. Limpio y consagro este libro en nombre del universo y de mi verdad con el poder de la tierra. Enciende el incienso o las hierbas y prosigue. Con el poder del fuego. Y siente la pasión y el calor del fuego. Apaga la llama y pasa el libro por el humo que aún desprende mientras recitas. Con el poder del aire. Y siente la energía purificadora de este elemento. Sumerge los dedos en el agua y salpica el libro con unas gotas mientras sientes la fluidez del elemento. Y después lee la siguiente frase en voz alta. Con el poder del agua convoco el poder antiguo y divino. En este grimorio escribiré mi magia. Purifica y consagra este libro esta noche. Cárgalo de luz. Coloca las manos sobre el libro. Cierra los ojos e imagina que las palmas de tus manos emanan una luz blanca. Y después imagina que esa luz blanca envuelve el grimorio. Paso 4. Canaliza y escribe. Puedes canalizar tu poder ahora o pasar al siguiente paso escribiendo una bendición en la primera o segunda página del grimorio. Puedes anotar lo que quieras y dedicarlo a la deidad que más te represente. Pídele que te proteja tu libro y tu magia de los fijones y entrometidos. Por ejemplo, puedes escribir lo siguiente. Puedes escribir lo siguiente.